Corazón, llorando y atrasando tu velón Corazón, llorando y atrasando La tierra cantaba, sus hijos te adoran Corazón, llorando y cantando La tierra cantaba, sus hijos te adoran Corazón, llorando y cantando Dios jugó a su trono Está con jovenla Dios jugó a su trono La criatura hermana La tierra 100 Está con jovenla Dios jugó a su trono Está con jovenla Las tierras me amaban, sus hijos me adoran Toda tu canción me canta Las tierras me amaban, sus hijos me adoran Toda tu canción me canta Él canté, ese Señor En todas las tierras me brinda con el Dios Eres el arte, eres el Señor En todas las tierras me brinda con el Dios Y nos dejamos, no hay otro día con el Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios La tierra le alaba, su seco le adora Toda su creación le canta La tierra le alaba, su seco le adora Toda su creación le canta Elegante, eres el Señor Y toda la tierra le brinda adoración Elegante, eres el Señor Y toda la tierra le brinda adoración Con nombre ya estamos, no hay otro Dios como tú Elegante, eres el Señor Y toda la tierra le brinda adoración Elegante, eres el Señor Y toda la tierra le brinda adoración Con nombre ya estamos, no hay otro Dios como tú Oh, dale ese fuerte aplauso a él en esta hora, hermano Maravilloso es el Señor Él es mi reina con poder, 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 poder Él es mi reina con poder, 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 poder Él es mi reina con poder, 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 poder Él es mi reina con poder, Él es mi reina con poder Él es mi reina con poder, Él es mi reina con poder Gloria al nombre del Señor Demos alabanzas a nuestro Dios Gloria a Dios Los estoy saludando a todos en el nombre del Señor Dios les bendiga A todos nuestros hermanos que hoy Gracias al Señor Están aquí Para celebrar culto a nuestro Dios Amén Gracias a nuestro Dios Porque Él nos da la oportunidad De poder estar aquí Para soltar su nombre Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús Que Dios les bendiga También saludo especialmente A todos los que nos escuchan A través de De la emisora, de Facebook De todas las plataformas Amén Gracias a nuestro Dios Porque muchos de nuestros hermanos También pueden celebrar culto a la distancia Muchos no pueden venir Pero por la emisora Y por los diferentes medios También alabamos al Señor Amén Amén También gracias al Señor Por tenerle aquí nuevamente en este lugar Vino a visitar a la familia Cierto Y nos sentimos contentos Personalmente me sentí muy contenta De volverla a ver Ha sido una joven que se ha mantenido A pesar de la distancia A pesar de la distancia Lejos de su familia Lejos de sus amigos Pero el Señor Pero el Señor ha sido bueno con ella Amén Y le damos la bienvenida En el nombre del Señor Jesús Y todos en esta noche Somos bienvenidos Ojalá que tengamos un corazón Dispuesto para servirle al Señor En esta noche Para escuchar su palabra Para cantar cánticos a nuestro Dios Con libertad Amén Con gozo en el corazón Ya que es muy poco el tiempo Que estamos aquí Como dice la palabra del Señor Reunidos y en armonía Cierto Entonces vamos a aprovechar este tiempo Y vamos a pedirle al Señor Jesús Que nos bendiga en este culto Que todas esas preocupaciones Todos esos angustias Dolores, afanes Que trae la vida En esta hora Lo podamos dejar En las manos del Señor Que esa carga la lleve el Señor Y que ojalá nosotros En esta noche Podamos ofrecerle a nuestro Dios Un verdadero culto a Él Quien todo se lo merece Amén La hermana Debbie nos guía en esta oración Señor bendito Dios Todopoderoso Padre celestial En esta hora Padre bendito de la gloria Te damos gracias Señor Jesús Por la oportunidad Tan maravillosa Que nos da Señor De poder estar aquí Para honrar y glorificar Tu nombre Señor Jesús Bendícenos en este culto Padre celestial Bendícenos Señor Jesús Necesitamos en esta noche Poder tener esa libertad Para honrar tu nombre Señor Para bendecirte con libertad Y gozo en nuestro corazón Necesitamos de ti cada día Señor En esta hora Te pedimos Señor Que rompas toda cadena Señor Que nos ate Para exaltarte Para adorarte Señor Aparta toda obra Señor Jesús Del enemigo Que nos impida Poder entrar En tu presencia Señor Bendícenos en este servicio Gracias Te damos Amado Dios De los cielos Aleluya Amén Vamos hermanos A abrir la palabra Del Señor Y les invito Para que abran La Biblia En el libro De San Mateo El capítulo Doce Libro de San Mateo El capítulo Segunda De Timoteo Perdón San Mateo Les dije Si No es Segunda De Timoteo Si Segunda De De San Timoteo Aprendieron Un nuevo libro Hoy Capítulo Uno Uy Creo que me hace Falta un tornillo Amigo O varios Me va a tocar Leer algún día San Mateo Doce A ver que Porque tenía La Biblia Abierta En segunda De Timoteo Capítulo Uno Algo me De querer Hablar el Señor Con ese capítulo Yo creo Amén Amén Entonces Que les dije Segunda De Timoteo Capítulo Ajá Exactamente Vamos a leer La palabra Del Señor De una forma Alterna Testificando De Cristo Doy gracias A Dios Al cual sirvo Desde mis mayores Con limpia Conciencia De que sin cesar Me acuerdo De ti En mis oraciones Noche Y día Reina Valera Si es Segunda De Timoteo Capítulo Uno Si es Segunda De Timoteo Capítulo Uno A partir Del tres Ajá Vamos con El versículo Cinco Trayendo a la Memoria La fe No fingida Que hay en ti La cual Habitó Primero En tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti También Por lo cual Te aconsejo Que avives El fuego Del don De Dios Que está En ti Por la imposición De mis manos Porque no Nos ha dado Dios Espíritu De cobardía Sino De poder De amor Y de dominio Propio Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Si no participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder De Dios Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Santo No conforme A nuestras obras Sino según El propósito Suyo Y la gracia Que nos fue Dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos De los siglos Pero que ahora Ha sido manifestada Por la aparición De nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó La muerte Y sacó A la luz La vida Y la inmortalidad Por el Evangelio Del cual Yo fui Constituido Predicador Apóstol Y maestro De los gentiles Por lo cual Asimismo Padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé A quien he creído Y estoy seguro Que es poderoso Para guardar Mi depósito Para aquel día Retén la forma La forma De las sanas Doctrinas Que de mí oíste En la fe Y amor Que es en Cristo Jesús Guarda el buen Depósito Por el Espíritu Santo Que mora En nosotros Ya sabes esto Que me abandonaron Todos los que están En Asia De los cuales Son figelo Y hermógenes Tengo el Señor Misericordia De la casa De Onesífero Porque muchas veces Me confortó Y no se avergonzó De mis cadenas Sino que cuando Estuvo en Roma Me buscó Solicitamente Y me halló Concédale el Señor Que haya misericordia Cerca del Señor En aquel día Y cuanto nos ayudó En Éfeso Tú lo sabes mejor Amén Demos alabanzas Al Señor Gloria A Dios Vamos hermanos En esta hora A orar Por todas las peticiones Amén Pidámosle al Señor Que Él escuche En esta Hora Nuestro clamor Nuestras súplicas Yo creo que Todos los que estamos Aquí Tenemos una necesidad Especial O varias Cierto Que venimos Clamándole al Señor Desde hace tiempo Y tengamos Esa fe Hermanos Hace algunos días Estaba Estaba preocupada Yo por alguna situación Y yo le decía En algunas ocasiones A mi esposo A mí parece que me falta La fe Para poder creerle al Señor Y creer que Él va a hacer Una obra Porque Porque veo que Él como que no obra Decía yo Cierto Pero llegó un día En que yo dije Nunca más voy a volver A decir eso Y eso fue hace poco Por ahí El viernes Que viajábamos Para acá Ese día le dije Al Señor Nunca más voy a volver A decir Me falta la fe Sino que me voy a llenar De fe Para creer Que vas a obrar De manera especial Y desde ese día Empecé A ver Que el Señor Estaba obrando En mi vida Y no solamente Lo noté yo Sino que también Mi esposo Con unas palabras Que Él me dijo Entonces tenemos Que confiar Siempre en el Señor Hermano Que Él va a hacer Su voluntad Cuando sea tiempo Bendito Dios Todopoderoso Padre celestial En esta hora Dios de la gloria Estamos delante De tu presencia Señor Dándote Dándote Bendito Dios De los cielos Porque has sido Bueno Señor Porque tu misericordia Ha estado Con nosotros Y nos has Bendecido Señor Cada uno De nosotros Tenemos necesidades Apremiantes Señor Necesidades y peticiones En nuestro corazón Que nos hacen Buscar tu rostro Señor Y yo creo En el nombre De Jesús Que tú nos Responderás Porque eres Bueno Señor Y tus misericordia Y tus misericordias No se han Acabado Señor Te rogamos En esta noche Señor Por esa necesidad Que sólo tú Conoces Dios mío Que hay en mi corazón Y en el corazón De mis hermanos Bendito Dios Yo creo Yo creo En el nombre De Jesús En que estás Sobrando Señor En que tus promesas Son fieles Son verdaderas Señor Jesús Yo te agradezco Señor Porque por la fe Yo creo En eso Señor Que te he clamado Yo lo creo En el nombre De Jesús Gracias Te da mi alma Señor Por tus misericordias Bendito Dios Aleluya Gloria Dios Amén Pueden sentarse Hermanos Vamos a continuar Con el orden De este servicio Y voy a invitar A la hermana Melida Para que ella Pase hasta este lugar Y cante Un himno Para la gloria Del Señor Dios les bendiga Demos una alabanza Al Señor Gloria a Dios Bien agradecida Con el Señor Jesús Por darme la oportunidad Una vez más De poderle servir Amén Vamos a cantar El himno Número cinco Quiero llegar Vamos a cantar Acude Señor junto a mí No se ha confundido jamás Los humanos quieren que mi vida Por siempre se ha hundido en el fango del mar Pero sé que tú me guiarás Por sendas de bien y de paz Tomando mi mano llevarás mi alma Hasta mi objetivo alcanzar Yo soy de ti No me dejes caer en el mar Si solo estoy No me siento capaz de luchar Ayúdame Quiero llegar Ay, la canción De Dios soy más Dios soy de ti No me dejes caer en el mar Si solo estoy No me siento capaz de luchar Ayúdame Quiero llegar A la canción De Dios soy más A veces siento desmayar A causa de tanta maldad Las pruebas llegan a mi vida Y siento enseguida las fuerzas del mar Pero en ese instante Pero en ese instante Que me da fortaleza y valor Y siento en ese instante Y siento en mi alma Corrientes de vida Quiero llegar Quiero llegar A la canción De Dios soy más Dios soy de ti Si no me dejes caer No me dejes caer en el mar Si solo estoy No me dejes caer en el mar Si solo estoy No me siento capaz de luchar Ayúdame Quiero llegar Quiero llegar A la canción De Dios soy más Gloria a Dios Amén Amén Gloria a Dios Hermano Yo no sé si ustedes recuerden Hace años Cuando hacíamos los cultos Que siempre Pasaban a testificar En el culto De jóvenes A un joven ¿Cierto? Yo recuerdo Cuando yo inicié Mi vida cristiana Y en el culto Decían Eso mismo que yo estoy diciendo Y yo me iba agachando Así En las bancas Para que no me vieran Pero siempre me veían Los hermanos Y me sacaban a testificar Y yo salía a llorar Yo salía a llorar Pero pues Dirían los hermanos Ah, está tocada por el Señor Pero eran los nervios Eran los nervios Que todavía los conservo Hasta ahora Y hoy va Aquí hay varios jóvenes Que no sirven acá en el altar Pero que son jóvenes Pero que son jóvenes Pero que son jóvenes De buen testimonio Amén Que uno los admira Y que nuestro deseo Y que nuestro deseo Es siempre verles Sí, sí, no Los dar y sí Ha pasado acá Servirle al Señor ¿Cómo se llama Su hermana? Ana Milena Marleni Marleni También Y varios jóvenes ¿Cierto? Que Que nos gustaría Verles Sirviendo al Señor Y yo quiero invitar Al hermano Alfaro En esta noche Para que pase Y nos dé un testimonio Para la gloria del Señor Amén 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 La verdad No me esperaba Que fuera a llamar Yo como Dijo la hermana Yo estaba agachando Mi cabeza Amén Sí, cuando Dijo la hermana Yo me agachaba Yo estaba también Amén Bueno pues Gracias a Dios Amén Pasaba un tiempo Que Conocía el Evangelio Y Hoy Y aunque la verdad no lo merecía, creo que Dios ha sido bueno conmigo. Un día pude conocer al Señor por su misericordia y porque un hermano se dejó usar, insistió tanto en hablarme la palabra. Y aunque yo, la verdad, no, no creía, no creía y como todo hombre, el ser humano era pegado al mundo. Y recuerdo una vez le contaba a Debbie que había una vecina que era creyente y ella se levantaba a orar para las tres y media de la mañana, lloraba duro. Y yo siempre a esa hora era que a veces me despertaba y la escuchaba y yo me levantaba a escuchar y a veces me levantaba hasta el baño. Y yo le decía a mi mamá, ¿por qué la vecina no dormía? Y entonces yo, un tiempo pasó y cuando conocí al Señor yo le decía a Debbie, esto tal vez esa señora está orando hasta por nosotros. Y por eso tal vez el Señor tuvo misericordia también de mí, aunque mi mamá sí conoció el Evangelio, pero no se arrepintió. Eso la verdad a mí me marcó, yo recuerdo a esa señora y cada que la veo siempre me acuerdo de ese momento que ella sacaba para orar a Dios. Y a veces uno flaquea en oración y yo recuerdo que esa anciana oraba y creo que por esas oraciones también estoy acá. Y quisiera que eso que ella hizo fuera un ejemplo para muchos. Yo no sé si ella oró por mí o por la familia de mi casa o por los vecinos, pero yo creo que ella sí lo hizo. Qué bueno sería que hoy en día que los jóvenes oremos por aquellos vecinos. Yo miraba últimamente que hay vecinos que no escuchan o si le hablan o no, como que lo escuchan como por no dejar. Quisiera que en esta noche nos llevemos eso de que aquella anciana hacía. Por a mí esto la verdad ha sido de grande, como le dijera, un impulso. Que recuerdo eso y me ayuda a seguir adelante. Bueno, eso sería como un corto testimonio. Hay muchas cosas que Dios ha hecho, ¿no? Pero pues eso sería algo que quisiera compartir esta noche. Creo que era algo muy cortico, dijo la hermana, ¿no? Les bendiga. Amén. 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 Demos alabanza a San Señor. Gloria a Dios. Y yo creo que así como el hermano nos cuenta sus historias, yo creo que todos tenemos algo que contar, ¿cierto? De lo que el Señor ha hecho y qué bueno que ha sido el Señor con nosotros. Hermana Lady, por favor, pase y cante dos coros para la gloria del Señor. Y después de los coros, el hermano Carlos canta su especial y también el hermano Erle y Collazos. Demos alabanza a nuestro Dios. Nuevamente, gloria a Dios. Saluda a toda la iglesia en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Saluda a los jóvenes, a los niños, a las visitas que están en esta noche. Son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno poderles tener en este lugar. Amén. Felicitamos mucho a los amigos que disponen unos minutos de su tiempo y vienen hasta este lugar también a escuchar la palabra del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar, vamos a estar en pie, vamos a hacer palmas para nuestro Dios. Vamos a hacerlo con libertad porque a eso hemos venido. Amén. Adorar la presencia del Señor Jesús. Y vamos a hacerlo con un coro muy conocido, el victorioso vive en mí. Amén. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sufrirme en mí, yo le canto y le alabo, yo le exalto. Y le adoro porque el nombre, el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sufrirme en mí, yo le adoro porque el nombre, yo le alabo, yo le alegro. Ya le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre, el nombre de Jesús es poder. Ya le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre, el nombre de Jesús es poder. Ya le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre, el nombre de Jesús es poder, es poder, es poder. Amén. También quiero saludar a los amigos que están aquí. Bienvenidos en esta noche. Amén. Amén. Bueno, yo no sé cuál tiene mucho volumen, hay uno que, o es este, está como disonando. La parte de atrás creo que es que tiene mucho volumen. Salude al que está a su lado, dígale, Dios le bendiga, bienvenido. Qué bueno verle. Saluda a Enid, le doy la bienvenida a Marianita, que estaba ausente, pero ya hoy está aquí con nosotros. Amén. A este sí le falta el retorno, un toquecito. Está duro, es para atrás, pero para acá. Hola, sí, hola. Eso. Eso que un toquecito más. Bueno, hay una canción que ustedes saben, hermanos, que tiene una letra muy bonita, que es un coro. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. ¿Cierto que todos la saben? Vamos a cantarla. Levanto mis manos aunque tenga mil problemas. Sabe que a veces tenemos dificultades, hermanos, pero Dios está con nosotros. Y aunque se sienta derrotado, hermanos, levante la mano y diga gloria a Dios. Yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios me va a bendecir. Yo sé que voy a salir adelante. Amén. Vamos a cantar esa canción, pero al ritmo de salsa. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir, dígalo, una canción que me hace cantar. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, siempre encuentro tu respuesta. Por eso, hermano, cuando esté en momentos difíciles, siempre alabe al Señor y levanta tus manos. Cuando levanto mis manos, siempre encuentro tu respuesta. Confiésalo con tus labios, la palabra tiene poder. Cuando levanto mis manos, siempre encuentro tu respuesta. Y Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, aunque estés... Tanto no la habían escuchado, ¿no? En salsa, ¿no? Vamos a cantar otra canción. Estas yo creo que sí se la saben. Y vamos a cantarla todos. Demos gloria a Dios. Que ese gigante se va pa'l suelo Que ese gigante se va pa'l suelo Que ese gigante se va pa'l suelo Y que lo sepan los filisteos Que ese gigante se va pa'l suelo De repente allí lo vi En mi cara Él se burlaba Yo sentí que podía vencerle En lo menos que Él pensaba Y la piedra la tomé Con mi onda la agitaba Con impulso la tiré Y su frente atravesaba Pa'l suelo Pa'l suelo Pa'l suelo Pa'l suelo Pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Por la palabra se va pa'l suelo Por la alabanza se va pa'l suelo Pa'l suelo Pa'l suelo Toda pobreza se va pa'l suelo La enfermedad ya se fue, panzuelo Todo problema se va, panzuelo Panzuelo, panzuelo En el nombre de Jesús Al gigante pude vencer Y la cabeza le corté Para que no se levante Gloria al Señor, démosle gloria al Señor Gracias le damos al Señor en esta noche, amén Por permitirnos estar aquí alabando y glorificando El nombre de nuestro Dios, amén En esta hora saludo para todos los amigos Los hermanos que están con nosotros Y vamos a cantarle al Señor en esta hora, amén Saludo para los jóvenes Mi hermano Carlos, mi hermana Erika Y así nos vamos a gozar en esta hora, amén En el nombre del Señor Gloria, démosle gloria al Señor Eso, a ver Un aplauso al Señor en esta hora Vamos a adorar la presencia del Señor Aleluya Gloria a Dios En este hermoso día Yo quisiera contarte Una historia bonita Que ha pasado en mi vida Yo también como tú Y vagué por el mundo Y tan solo desgracia y terribles problemas Rodeaban mi vida Ahora tengo un amigo Ahora tengo un amigo Que quiero interagir a hablarte Un amigo sincero Que nunca me falla Para no defraudarme En el tiempo de angustia Él sabe consolarme Y aunque le haya fallado No guarda rencores Y si sabe perdonarme Démosle gloria al Señor Demas Es también mi abogado Es también mi abogado Él siente mi dolor Y si enfermo me encuentro Se apresura a sanarme Y ahora tengo un amigo Y ahora tengo un amigo Es de quien quiero interagir a hablarte Un amigo sincero Que nunca me falla Para no defraudarme En el tiempo de angustia Él sabe consolarme Y aunque le haya fallado No guarda rencores Y si sabe perdonarme Aleluya Démosle gloria al Señor Aleluya Aunque muchos amigos No seguí por doquiera Mientras tuve dinero Estuvieron conmigo A paseos y fiestas Siempre fui su invitado Y en el tiempo difícil Al necesitarlos Todos me despreciaron Y ahora tengo un amigo Es de quien quiero hablarte Él se llama Jesús Es el Dios poderoso Pero también es mi Padre Si quieres conocerlo Ven ahora a buscarlo Él está en medio nuestro Y extiende sus brazos Porque quiere salvarte Amén Ahora tengo un amigo Ahora tengo un amigo Que quiero presentarte Él se llama Jesús Es el Dios poderoso Pero también es mi Padre Si quieres conocerlo Ven ahora a buscarlo Él está aquí presente Y extiende sus brazos Porque quiere salvarte Porque quiere salvarte Amén Ese aplauso es para el Señor En esta hora Aleluya Amén Demos alabanzas a nuestro Dios Gloria A Dios Hermanos Les invito para que se pongan de pie Vamos a orar Y a darle gracias a Dios Por cada bendición Que Él nos da Todos los días Amén La bendición de la vida De los alimentos Del vestido De un techo Donde vivir De un trabajo De todo 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 Es gracias a nuestro Dios Y por Él es que Todo lo tenemos Amén Entonces démosle gracias a Dios Por todas las bendiciones Que Él nos ha dado También quiero que hagamos Una oración muy especial Por la hermana Estela La hermana Jacqueline Por Edwin Ellos son personas Muy dadivosas Amén Y con nosotros Especialmente Han sido Pasados de buenos De verdad Entonces quiero en esta noche Que hagamos también Una oración especial Por ellos Amén Que Dios les bendiga Su negocio Que Dios bendiga Su vida espiritual Su vida física Todo, todo, todo Y por todos Hermanos Hagamos la oración Y nos preparamos Para colectar la ofrenda Bendito Dios Todopoderoso Te damos gracias Señor Jesús En esta hora Bendito Dios De los cielos Por todas las bendiciones Que nos has dado Señor Gracias Dios De la gloria Gracias Bendito Cristo De la gloria Porque has sido Bueno con nosotros Nos has bendecido En grande manera Señor Yo te pido Señor Por nuestra hermana Estela Sus hijos Su hogar Que las bendigas Cada día Que derrames Grandes bendiciones Sobre ellos Señor Te pido Por todos Mis hermanos Y sus trabajos Señor Que seas tú Poniendo tu mano Sobre sus negocios Sus fincas Sus proyectos Señor Sus necesidades Bendito Dios Gracias Te damos Cristo Bendito de los cielos Aleluya Gloria A Dios Amén La hermana Milena Puede Pasar y Colectar la ofrenda Y mientras ella Colecta la ofrenda Voy a invitar a la hermana Mariana Para que ella pase Y nos dé Su saludo Amén Dios los bendiga Sima Iglesia de Sucre ¿Cómo han estado? Me alegra mucho Volver a estar aquí Mi congregación Después de varios meses De ausentarme Por motivos De estudiantiles Me es grato Volver a mi congregación Volver a ver a mi pastor Su familia A mis compañeros De trabajo De con Al comité de jóvenes Que Les agradezco mucho Sus oraciones Y a cada uno de ustedes Que en algún momento No sé Oraron por mí O Estuvieron presentes En algún momento De mi vida Agradecerles Y Nada más que Gratitud Para Con ustedes Y Content De estar aquí De nuevo Que Dios Bendiga Bueno Gracias a Dios Por nuestra Joven Mariana Que La tenemos Nomás por estos días Pero Pero bueno Gracias a Dios Porque Está estudiando Se está capacitando Y También Allá Le está sirviendo Al Señor Se le olvidó decirnos Contarnos Contarnos Que allá en la iglesia Donde ella Está asistiendo También le está sirviendo Al Señor En Decon Aunque allá ¿Cómo es que se llama? Mariana Multimedia Pues allá Eso es El Paísas ¿No? Entonces por allá Se llama De otra manera Pero es lo mismo Es lo mismo Que acá ¿Cierto? Entonces Vamos a escuchar Versículos De la palabra Del Señor Y vamos a escuchar Un versículo Por parte Del hermano Sam Sam Amén Amén La hermana Marleni No se sabe Uno todavía Bueno Mano Plinio Amén Amén Hermana Mónica Amén Amén Mano Anderson Amén Hermana Mayra No se me esconda Amén 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 Manamélida Amén Hermana Consuelo Amén 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 Gloria a Dios de la hermana Eilin. Amén, amén. Vamos, hermanos, a orar. Les invito para que oremos en esta hora a favor de nuestro hermano Dani, quien es el portador de la palabra del Señor en esta noche. Pidámosle a nuestro Dios que él use a nuestro hermano, también dándole gracias al Señor por la disposición que ha tenido nuestro hermano de servirle al Señor aquí. Nuevamente le estamos dando la bienvenida. Anoche lo escuché predicar, se escuchaba tremendo mensaje desde donde estaba él predicando y gracias al Señor porque todavía hay hombres y mujeres que están dispuestos a servirle al Señor todos los días. Amén, porque él hubiera podido decir, no, yo ayer prediqué, ya hoy no tengo que decir, pero no, ahí está. Algo tendrán que decir, si eso viene de parte del Señor, entonces vamos a a orar a nuestro, al favor de nuestro hermano Dani. Bendito Dios. Todopoderoso, Padre celestial, Padre eterno, te adoramos, te glorificamos Señor y te damos gracias Señor, pidiéndote por nuestro hermano que lo bendigas y lo uses de manera especial, úsalo para que predique tu palabra Señor, poder y autoridad con sabiduría, inteligencia y conocimiento de tu palabra Señor, rogamos que tu palabra en esta noche sea exaltada y glorificada Señor Jesús, habla nuestra vida, nuestra mente y corazón Señor, somos necesitados de ti, bendito Dios del cielo, amén. Nuestro hermano Dani puede continuar. mis hermanos, Padre Cristo, bueno, es muy grato poder estar hoy aquí en la presencia de nuestro Dios y delante de ustedes, amén. Saludo de una manera muy especial a mi pastor, a nuestra hermana Erika, a sus niñas, en el nombre de Jesús, Marianita, bienvenida, hermana Ingrid. Bueno, saludo también a a los amigos, en el nombre de Jesús, a mi esposa, a mi hija, bueno, mis hermanos, yo los invito a que nos ubiquemos en nuestra Biblia, vamos a hacerlo allá en Marcos, el capítulo uno del verso dieciséis, vamos a leer, dos versículos, bueno, saludo a las conquistadoras, amén. Estuvieron a, a bien invitarme, a predicar. Mano José, lo hacía lejos. Ah, bueno, bendito el Señor. Amén. Marcos, capítulo uno, el verso dieciséis. Y verso diecisiete. ¿Ya están ubicados, mis hermanos? Sí, bueno. La letra dice de la siguiente manera, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y harí que seáis pescadores de hombres. Amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Bueno, hace un rato escuchaba a la, a la hermana Erika, mientras hacía la apertura, y hablaba de, de la fe, ¿cierto? Y, y bueno, hoy es algo, algo similar a eso de lo que vamos a hablar. Yo voy a hablar en esta noche del, del hermano Pedro, sí, pero vamos a hablar de Jesús. Y yo sé que muchos se van a sentir, o nos vamos a sentir identificados con, con la vida de este hombre. Sí, la Biblia dice que era del vulgo. Sí, no era un hombre letrado. Sí, no era profesional. Era un hombre que, que él se dedicaba a la pesca. Esa era su vida. Esa había de redes, y, y mientras jalaba las redes, se le enredaba, y se le iba a una vulgaridad, porque esa era la especialidad de Pedro. ¿Cierto? Como a muchos, a veces se nos sabe ir una de esas, y nos acordamos de Pedro, ¿no? No mentira, nos acordamos de otra cosa, pero, pero, sí, pero que no se nos vaya eso, porque eso no, eso ya lo dejamos, eso es la, la vida pasada. Listo. Y Pedro tiene, bueno, está en su trabajo y tiene un encuentro con Jesús, y Jesús habla un mensaje de doce palabras, y, y convence a Pedro. Es un mensaje muy poderoso de parte de Jesús, le dice, bueno, dejen sus redes, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres, le dijo, ¿cierto? Y Pedro, su hermano, le creen, se convencen totalmente del mensaje de Jesús, Jesús no le dijo, síganme, que les voy a dar sí, les voy a dar varilla, les voy a dar cemento, no le dijo, síganme simplemente, sí, sí, era un mensaje muy poderoso, sí, era, sí, era esa parte divina, esa parte espiritual, hablándole a una parte carnal, y lo convenció con sólo doce palabras, y le impactó la vida, no solamente a él, sino a la de su hermano, ¿cierto? Porque cuando viene una palabra que viene directamente de Jesús, a uno le impacta el corazón, ¿cierto? Y por eso cuando éramos inconversos, escuchábamos la palabra de Dios y estábamos en duda en si nos queríamos arrepentir o no nos queríamos arrepentir, pero sí lo queríamos, pero no lo hacíamos, ¿cierto? Y usted se iba para su casa y decía, yo sentí que el Señor me llamaba, ¿cierto? Y se fue para su casa y un día volvió a escuchar la palabra de Dios y alguien le dijo, bueno, alguien que quiera arrepentirse y usted volvió a escuchar la voz de Dios, pero volvió y dijo, no, mejor no otro día, ¿cierto? Pero estos hombres quedaron muy convencidos de lo que Jesús les dijo de ese encuentro con Jesús y ahí empieza la vida de Pedro, la nueva vida de Pedro, ¿sí? Ya este hombre ya dijo, bueno, voy a dejar las redes, ¿cierto? Y eso es una parte muy difícil, claro, porque ese era el trabajo de él, de eso vivía y qué duro es, ¿no? Que le digan hermano Omar, pues deje la finquita y venga y sígame, usted le va a sacar todas las excusas del mundo ¿o no? Ah, sí, le va a sacar las excusas, eso ha sido. Esto, vamos a escuchar, bueno, muchas historias de dónde ha estado Pedro y en una, en alguna de ellas usted se sentirá identificado. Gracias, mi pastor, ahora sí me escucho. En Juan, el capítulo 6, del verso 66 a 68 y antes de, usted puede leer en su Biblia, iba a encontrar que muchos discípulos, no estoy hablando de los 12, no estoy hablando de los discípulos que tenía Jesús, de muchos discípulos, muchos de ellos se volvieron atrás, ¿cierto? y Jesús les está hablando nuevamente de la parte espiritual a la carnal y Jesús les está diciendo a sus discípulos, bueno, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Y le dice, no, no como el maná que comieron sus padres, dice, porque ellos comieron, se llenaron, pero luego murieron, ¿sí? El pan que yo les estoy hablando del que yo traigo, si el pan que viene del cielo, eso, o sea, ustedes van a tener una llenura espiritual y no solamente eso, no van a morir, le dice, ese era el mensaje de Jesús, ¿sí? Por eso el que come mi carne y bebe mi sangre, le decía, y hablaba muchas cosas espirituales y en eso, y, y, y trayéndolo a este tiempo, era que, que Jesús les estaba hablando y les estaba chocando el pecado, ¿sí? Él les estaba hablando no solamente del pan, él en su sermón les decía, bueno, hay que dejar de pecar, hay que dejar de mentir, hay que dejar esto, hay que dejar aquello, sí, porque realmente así no va a pasar nada, les decía Jesús. Y qué duro, ¿cierto? Que a uno le digan, miren, perdónenme lo que voy a decir, pero, pero es que ya no se puede hablar casi del pecado, porque si uno se para y habla del pecado, entonces, salen ofendidos, o salimos ofendidos, ¿cierto? Porque queremos que nos, que nos, que, que nos pampeen con pañitos de agua tibia y entonces, eso querían ellos, yo no estoy hablando de nosotros, yo estoy hablando de, de, de los discípulos, quería que con pañitos de agua tibia les, les calmaran, uy, un dormido, señor. ¿Cuántos tienen alabanza para el señor? Porque me preocuparon. Listo. Siéntense bien. Ahí está Jesús. Y qué, qué duro que es que le hablen del pecado, ¿cierto? Les estaba hablando del pecado. Entonces, ellos dijeron, no, pero es que, que a uno le hablen del pecado, es muy duro. Si a uno le dijeran que, 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 bueno, si el hermano Carlos, perdón, hermano Carlos, que lo ponga como ejemplo, si el hermano Carlos viniera y les profetizara todos los días a ustedes, créanme que eso estuviera lleno. ¿Cierto? A usted le van a arcarlo, a usted le va a llegar una bendición, le van a dar una casa, va a tener beca, va a tener vacas. ¿Cierto? Que bueno, ¿no? Su negocio va a prosperar. Sí, porque Dios me lo dijo. Y que bueno, ¿no? Uno podría llenar multitud de gente aquí, todos haciéndose ventear y, y todo eso, ¿no? Y cayendo, y haciéndose parar, y todo eso. Y, y, cierto, y dijéramos, no, pues que bueno, ¿cierto? Pero ya no le van a decir que, que, que si usted no hace las cosas bien para Dios, como a Dios le agrada, pues realmente eso no tendrá ningún propósito. En esta tierra vamos a quedar. ¿Cierto? Y Jesús les está hablando así a ellos y le dijeron, bueno, no, pero es que esta es una palabra muy dura, si viene y nos restrega el pecado en la cara, pues nosotros no vamos a poder aguantar, no vamos a poder vivir así. ¿Cierto? ¿Quién la podrá soportar? ¿Quién va a poder oír una palabra de esas y a cada rato le hablan de pecado? Me preocupé, hermanos, están como asustados. ¿Cierto? Es duro que vengan y le digan que leían su pecado y qué feo es, ¿no? Porque se siente uno como aludido, como que confrontado a la vez y todo eso. Dijeron ellos, nosotros mejor nos vamos. Y los discípulos, los dos, bueno, dicen, Señor, pero está como grave la cosa. Es que si usted sigue predicando así del pecado, pues se le van a ir a todos. Dicen, pues no hay problema. Entonces, si ustedes quieren, pueden irse, ¿Cierto? Se quieren ir y vuelve Pedro. Entonces, ahí entra Pedro de nuevo. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. Amén. ¿Cierto? Hasta ahí, dos puntos para Pedro. ¿Cierto? Porque en la primera le creyó a Jesús a la primera. En la segunda ocasión le dijo, bueno, Señor, ¿A quién iremos? porque solamente usted tiene palabras de vida. Y qué bueno, ¿no? Que podamos entender todavía eso. Sí, porque él estaba en el primer amor. Yo sé que los hermanos que llevan muchos años aquí, yo sé que recuerdan todavía a pesar de los años cuando apenas conocieron a Jesús, ¿Cierto? en su primer amor estaban. ¿Cierto? Y en ese tiempo pues les tocaba caminar, ¿Cierto? Ahorita pues hay la facilidad de que hay motos, bueno, hay carretera. Hay muchas más facilidades de llegar. ¿Cierto? Y esos tiempos difíciles hicieron hombres fuertes, ¿Cierto? Ahorita como los tiempos se nos están volviendo fáciles, nos estamos volviendo débiles. Sí, así de sencillo, ¿Cierto? Entonces, Pedro le dijo, bueno, Señor, yo no me quiero ir, no nos vamos a ir porque nosotros sí vamos a estar aquí con usted, Señor. Y ahí va ganando Pedro, ¿Cierto? En Mateo, capítulo 14, el verso 28, hay una situación donde Jesús está hablando con una multitud y le dice a sus discípulos, bueno, súbanse en la barca y sigan, remen y por allá me esperan. O sigan remando, pues. Jesús habla con la multitud, los despacha, luego sube a orar y cuando ya ha orado, ya es de noche y se va a buscar a sus discípulos. Como Jesús es Dios, ¿Cierto? Muy relajado por encima de las aguas, se va yendo para allá y dice, no, yo voy a ver a los discípulos. Pero es que los discípulos no habían visto a un hombre caminar sobre las aguas. ¿Cierto? Esa era una situación muy difícil, era una situación muy nueva y usted podrá decir, qué flojo los discípulos, ¿Cierto? Porque yo cada que leo eso me río porque yo no sabía que en ese tiempo pues así se movían tanto los, porque dices, es un fantasma, dicen, ¿Cierto? Y yo pensé que era de nuestro tiempo y ellos estaban asustados y eran los discípulos de Jesús. Entonces, empieza, empieza a ventear y a moverse el agua y eso, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, una vez casi me mareo, me subí en un barquito y el viento para allá y el viento para acá y yo dije, esto no es lo mío, lo mío es la tierra y me fui bajando. Váyanse ustedes, yo me quedé. ¿Sí? Pedro ya estaba acostumbrado a que el agua se le moviera de esa manera, que el viento lo llevara para allá, lo llevara para acá, ¿Cierto? Pero resulta que en esta ocasión sí se estaba poniendo fea la cosa. Y para completar, ven a lo lejos una silueta y dicen, no, eso es un fantasma. ¿Qué hacían? Quedarse ahí o tirarse. Si se tiraban, se ahogaban. ¿Cierto? Y ya pues, mientras pensaban, pues ya Jesús estaba ahí cuando Jesús les dice, yo soy, no se preocupen, yo soy. ¿Cierto? Y uno lo lee en la Biblia y pareciera algo como cuadriculado, ¿Cierto? Si usted regañó ni bravo, lo va a interpretar así. Si usted tiene otra forma de ser, la puede interpretar de la manera como usted sea. Y esta es mi tesis, no es que la Biblia lo diga, esta es mi tesis, esta es mi teoría. ¿Cierto? Yo creo que cuando viene acercándose Jesús a la barca, él le dice, bueno, yo soy Jesús, no se preocupen, no se asusten, no pasa nada, ¿Cierto? Acordémonos que Jesús ya tenía confianza con ellos, y uno con quien se tiene confianza, alguna chancita se hace, pues. ¿Cierto? Ustedes se ríen y quedan serios. Y, y alguna chanza sale de por ahí. Y Pedro, pues como tenía confianza con Jesús, esta era por tercera ocasión, le dijo, Señor, manda que yo pueda caminar sobre las aguas y espéreme ahí, pues, para allá voy. Y Jesús le dice, hágale, venga. Claro. Es que a quién no le gustaría caminar sobre las aguas. Yo no sé si usted no ha querido eso, pero es que debe ser bonito. ¿Cierto? Eso es el caminar como un vidrio grueso, ¿Cierto? Y, y saber que usted no se va a hundir, sin importar la profundidad que haya. Y empieza Pedro. Y bueno, vas de la barca y vengas. Y Pedro, pues, en medio del viento y todo eso, ¿No? Y yo creo que apenas puso el pie, sobre las aguas y puso el otro y contento. Y yo, no, pues, voy a arrancar a caminar y cuando iba caminando y qué tal si me hundo. ¿Cierto? Y cuando dijo qué tal si me hundo el tobillo ya iba para adentro. Y el otro lo mismo. ¿Cierto? Ya se iba hundiendo. Y yo creo que Jesús diría, ay, Señor. Sí, ay, Señor. Pedro otra vez. Y fue Pedro y fue Jesús y le da la mano a Pedro y yo no creo tanto eso que dice, hombre de poca fe, ¿Por qué? Si yo hubiese sido Jesús, yo me le río. Ay, Pedro, venga para acá. Sí. Porque es que uno a quien le tiene confianza, ¿Cierto? No le perdona, pues. Sin importar, ¿Cierto? El cargo que tenga, pues. Si toca reírse, nos le reímos, ¿Cierto? Y yo no, si yo fuera Jesús, yo no le había perdonado, créame, yo me río. Ay, Pedro, venga para acá. Sí, entre todos, escurrámoslo, porque, pues, hay que secarlo. Sí. Entonces, esa, esa, esa es la percepción mía de lo que pasó ahí. Jesús era amigo, Jesús no venía a, 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 solo regaños, ¿Cierto? Él tenía su tiempo de compartir, es que él era humano. Sí. Y yo que fuera, yo no perdono eso, pues. Yo creo que Jesús les echó algún chiste por ahí, todo eso, y pasaban bueno. Sí, pero esa es mi tesis, y si usted no me la quiere creer, bueno, listo. Lea la Biblia y haga la suya. Bueno. Esa era la tercera vez en la que, eh, salía Pedro, pero al menos, con, hundida y todo, ¿Cierto? Él caminó sobre las aguas. ¿Y quién le quita eso? Sí, ya lo hizo. Y bueno, sigamos. Mateo, capítulo 16, el verso 13 al 17, eh, hay una situación donde, donde Jesús le pregunta a sus discípulos, le dice, bueno, eh, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Sí. Y, y hay, hay, bueno, unos dicen que, 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 Elías, ¿Cierto? Bueno, pongámosle Jeremías, o algunos de los profetas. Sí, pero a Jesús no le preocupaba que decían realmente los, los, las otras personas, sino sus discípulos. Bueno, pero ustedes, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién cree que soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ahí entra Pedro de nuevo. No, pues, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios viviente? Y qué seguridad para que diga eso, ¿Cierto? Lo reconoce así, de esa manera. Y, y qué bueno, porque, porque ya, ya había empezado a conocer de una manera mucho más profunda, ¿Cierto? Porque es que cuando uno tiene una relación con una persona, ¿Cierto? Hay un círculo, uno tiene amigos, ¿Cierto? Y uno es amigo de todo el mundo, así, todo eso. Pero precisamente uno crea un círculo, ¿Cierto? Con amigos, con personas que no son de sangre, y usted crea un vínculo y lo siente como familia, ¿Cierto? Y usted, si le toca poner la mejilla por él, pues, no la pone, le pone la de él, pero, ¿Cierto? Para que le den otro, pero usted ayuda a recogerlo para que no le den más duro, ¿Cierto? Entonces, ahí estamos para recogerlos, no para poner la otra mejilla, pero, pero, pero eso es tener una amistad. Entonces, Jesús sigue teniendo esa relación estrecha con Pedro. Qué bonito, ¿Cierto? Porque era un maestro y era un amigo, un amigo de ellos. Y luego, viene en Mateo 17, el verso 2, hay una situación o el verso 1, dice, Mateo capítulo 17 del verso 1, dice, Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y en el verso 4, miren lo curioso, dice, Pedro entonces dijo a Jesús Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí tres enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pareciera que ese Pedro espiritual de allá, ¿cierto? Se le olvidó que era espiritual. Dijo Señor, pero bueno, aquí la pasamos bueno, acabamos de ver que usted se transfiguró, vemos su gloria, hagámonos una enramada, hagámonos ranchitos aquí para todos, cada quien con su ranchito, ¿sí? Y aquí la pasamos bueno. Quedémonos aquí mejor, no es necesario que bajemos, dejemos que la gente se pierda, que hagan lo que quieran allá, ellos en su cuento y nosotros en el nuestro. ¿Cierto? Ahí ya había un problema, porque aquí ya estaba empezando a cambiar el Pedro espiritual a un Pedro que se le olvidó realmente cuál era el propósito con el que Jesús le estaba enseñando muchas cosas, ¿cierto? Y una de ellas era el amor a las almas, a predicar el Evangelio. Eso fue lo primero que hizo Jesús con él, ¿cierto? Sentir misericordia, la pasión por las almas, el deseo de salvar a alguien y Jesús les predica. Pero a Pedro se le acaba de olvidar eso, ¿cierto? Como miró, se volvió más emocional que espiritual y se llenó tanto de emoción que dijo, no, quedémonos aquí. ¿Cierto? Es como cuando hay un avivamiento en el culto y qué bonito, ¿no? Y el pastor predica, bueno, pues vamos a evangelizar a la gente y todo eso y usted está emocionado, sí, señor, pero al otro día se le pasó la emoción y dice, no, mejor no. Mejor no. ¿Cierto? Entonces, así vamos quedando y así se nos va perdiendo el empuje, ¿cierto? Y para allá iba Pedro. Yo no sé si usted se ha sentido identificado con alguna de esas situaciones. Sí, ¿verdad? Yo creo que al último terminamos identificándonos con todas, ¿verdad? Marcos, capítulo 8, el verso 32, Marcos 8, 32. En el verso 31 leamos, dice, Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ahí va Pedro de nuevo. Estamos hablando de un Pedro espiritual y luego no tan espiritual porque él había entendido aunque en la parte humana uno ya hay mucho más allá que una amistad y un sentimiento, ¿cierto? Y con Jesús la pasaba bueno, ¿cierto? Porque cuando no había pan, pues el Señor se lo multiplicaba como usted y vea como la reúne. Vivamos así, y sigamos así, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué se va a hacer matar? No es necesario. ¿Qué afán? ¿Cierto? Y todavía yo creo que si Jesús viniera así una vez más con nosotros, pues, no, pues, ¿para qué se va a volver a entregar, Señor? ¿Cierto? Venga, multipliquemos. ¿Qué quieren, café? Multipliquemos la leche mejor, Señor, vea. Y el queso, mitad y mitad. ¿Cierto? Eso sería muy bueno. y bueno, Jesús le dice, bueno, aparte de mí, porque realmente eso no es de Dios. Esto viene del diablo, le dice. Sí, esto no es de nosotros, olvides, esto no hace parte de los negocios de nosotros. y ahí va la segunda vez Pedro, que iba actuando ya mucho más carnal que espiritual. ¿Cierto? Porque cuando comenzamos en el Señor, nosotros no queremos saber nada de pecado. ¿Cierto? Y la Biblia dice, dice, cazando las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder la, sí, las viñas. ¿Cierto? Y cuando estábamos en el principio, en el primer amor, nosotros corríamos las zorras, las matamos y todo eso. Y cuando vamos en el transcurso del tiempo, hay una zorra bonita, la voy a poner de peluche y las coleccionamos. ¿Cierto? Eso iba haciendo Pedro, iba coleccionando las zorras, ay, qué bonita esta. Mira, pintadita por este lado y las vamos pegando. Y ahí se van yendo las zorritas. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya no las capturamos o sea, o las capturamos y nos quedamos con ellas. Ya no las matamos. ¿Para qué? ¿Cierto? Y así nos vamos yendo. Mire, en Mateo 26, el verso 31, hay una situación, aquí se dice, esta situación sí está un poquito más complicada. Mateo 26, en el verso 31, en el capítulo 26 de Mateo, dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán todas dispersas. Verso 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sí. Ya Jesús les había dicho, bueno, es necesario que el hijo de hombre sufra, padezca, cierto. Tiene que ser entregado, eso ya lo sabían. Pero, vuelve Pedro y le dice, yo no me voy a escandalizar, Señor. Vuelve Pedro. No importa lo que pase, que lo hagan los otros, pero yo no, yo no me voy a escandalizar. Y le dice, Señor, Pedro, vea, antes que cante el gallo, usted ya me va a negar tres veces. Y Pedro, pues, si hubiera sido de acá de la tierra de nosotros, oigan a este. Yo no me voy a, ni me voy a escandalizar, primero, ni lo voy a negar. Señor, yo sé que usted lo sabe todo, pero esta vez yo creo que usted se está equivocando. No lo voy a negar. Y esa historia, ustedes ya la conocen, cierto. Es muy necesario. Que realmente entendamos esto y que tengamos en cuenta lo que estamos dispuestos a hacer por el Señor, cierto. Él le dijo, yo no soy, yo no me voy a correr, yo voy a estar ahí con usted, no lo voy a negar. Ustedes conocen la historia, lo nega por tres veces. Pero, ¿a qué voy? La parte más bonita de este mensaje que me ha aparecido es cuando Jesús ya le ha dicho esto, Pedro lo ha negado tres veces y para, mientras lo niega, él está diciendo sus vulgaridades para poder, como, cierto, yo no sé si han notado que con una persona cuando se aleja del Señor empieza a decir más vulgaridades para tratar de encajar otra vez en ese mundo, cierto. Y yo le aseguro que uno por mucho que haga, por muchas groserías que diga, haga lo que haga, usted nunca va a poder encajar allá. Nunca en la vida. Cierto. Porque hay algo que nosotros tenemos que es conciencia, que es el Espíritu Santo y es que siempre nos va a martillar cuando estamos haciendo lo malo. Y es que uno ir a hacer cosas sabiendo que está mal, pues eso no lo puede disfrutar. Lo hará. Pero créanme que eso no va a haber disfrute para nada. Sí. Porque es que cuando uno se disfruta las cosas es cuando es en Dios. Cierto. Cuando uno ya es consciente de las cosas, de qué es pecado, de qué es lícito, de qué me conviene, cierto, uno empieza a disfrutarse de las cosas. Cuando ya ha hecho esto Pedro, ya, ya escucha el gallo, cierto, cantar. Pedro está ahí, dice como que, yo me imagino que el corazón al cien, porque será una situación muy dura, está el hombre muy preocupado, dice, bueno, acabo de negar al Señor, dije tantas vulgaridades, el Señor me ha dicho que no las dijera, esa era mi vida espiritual, la estoy desechando, ya la estoy botando y empieza esa respiración, cierto, ese palpitar, a sentirse por todo el cuerpo y seguramente esta tembladera le cogió a Pedro por esa situación que estaba viviendo porque Jesús le había dicho que iba a pasar y acaba de pasar y bueno, el Señor ya me lo había advertido y seguramente Pedro estaba esperando un regaño de Jesús porque está ahí al frente viendo como está Jesús masacrado, lacerado, Él se está desangrando en ese momento y Pedro simplemente está pensando y le fallé al Señor y Él me va a regañar pero Jesús en su misericordia levanta su cabeza y lo mira y con esa mirada de amor yo creo que el Señor con la mirada le dijo todo, le dice no importa Pedro como estés ahora, sí, yo recuerdo las cosas buenas tuyas, no estoy recordando lo malo que hiciste si me fallaste si te equivocaste en este momento no importa yo estoy pagando por esos pecados me acabas de faltar pero no importa yo soy tu amigo yo soy tu padre no importa que esté pasando en este momento yo solo quiero que estés bien y a través de esa mirada no quiero acusarte quiero decirte que voy a estar para ti que te voy a apoyar y le aseguro vea que cuando Él sintió eso empieza a impactar de nuevo Jesús la vida de Pedro vuelve el primer amor cierto vuelve a bajar esa respiración agitada esas palpitaciones y vuelve a encontrarse con ese Jesús que un día le habló mientras estaba allá con las redes y vuelve otra vez la calma cierto porque a veces Jesús no tiene que calmar la tempestad de afuera a veces es necesario que calme la tempestad que estamos sintiendo acá adentro cierto y que bueno que cuando viene Jesús y nos calma acá adentro somos tranquilos se puede estar cayendo el mundo a pedacito pero nosotros estamos confiados amén yo no sé si le quieran dar un aplauso Señor pero Dios es bueno y Dios se acuerda de que somos humanos de que somos frágiles de que de que somos polvo así que mi hermano mi amigo si usted se ha sentido identificado con alguna de estas situaciones hemos fallado al Señor nos hemos equivocado yo no estoy aquí para acusarlo yo estoy aquí para decirle que tenemos a Jesús y ese mismo Jesús que miró con amor a Pedro cierto así como como miró esa necesidad en Pedro y luego Jesús la suplió cierto así está Jesús para suplir nuestras necesidades para ayudarnos mis hermanos y amigos que Dios los bendiga gloria a Dios demos alabanzas al Señor gloria a Dios que maravilloso mensaje amén de verdad que el Señor es bueno y el Señor habló a mi vida y recordaba y recordaba cuando el hermano predicaba y hay una canción que dice paz en medio de la tormenta cierto y yo a veces o muchos pensamos en que es muy difícil mantener esa paz en medio de las tribulaciones pero el Señor nos recuerda que si es posible con él a nuestro lado amén vamos hermanos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra tan maravillosa pidiéndole a nuestro Dios cada día que nos ayude a poner por obra y a guardar su palabra en nuestro corazón bendito Dios todopoderoso Padre celestial te adoramos y te damos gracias Señor gracias Dios de la gloria por tu palabra bendita en esta noche Señor gracias Dios de los cielos porque sigue siendo ese Dios de milagros ese Dios bueno y maravilloso que nos sostiene que nos consuela que nos da la victoria en los momentos más difíciles de la vida Señor gracias bendito Dios gracias por ser nuestro fiel compañero Señor y perdona bendito Dios nuestras ofensas nuestras fallas Señor perdónanos bendito Jesús de los cielos gloria a Dios aleluya amén hermanos oremos despidiendo ese servicio todos invitados mañana mañana a la escuela dominical y de esta manera hermanos quedamos despedidos bendito Dios todopoderoso Padre celestial una vez más Señor invocamos tu nombre santo Señor dándote gracias por este servicio dándote gracias por tu presencia en esta noche Señor y pidiéndote que nos guardes Señor guarda nuestros hermanos que salen a sus veredas Señor bendícelos cúbrelos con tu sangre Señor que el día de mañana tengamos la disposición de venir a adorar y glorificar tu nombre Señor una vez más en el nombre de Jesús Amén hermanos la asistencia